Muy buena gente, soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo de Evil Within. Y la última vez nos quedamos en la isla, logramos matar al tipo ese que me costó un poquito, el tipín. Gracias a que pudimos aprender a usar el sprint, pues no tuvimos problemas de escaparnos, ¿vale? Aquí dejamos ya unas balas que nos van a servir. Abrimos la nueva puerta. Una experiencia nos va a servir, no pasa nada. Recomparamos las balas. Nos hace falta una llavecita, que, pues bueno, no hay mucho tipo de armas, así que vamos a aprovechar lo que poco o mucho que haya. Aquí está la tipa. Nuevamente hay un camino raro que no está. No se quiere decir que todo está normal. Podemos salir por los vidrios, así que no hay ningún problema. Vamos a mejorar nuestro equipo rápidamente y nos vamos. La última vez nos encontramos como en una especie de castillo y tenemos algunos problemas con los enemigos porque había varios. Realmente de todos los enemigos nos escapamos. De hecho, el último fue el único que nos dio problemas. Realmente por la velocidad. La velocidad, pero hasta ahorita no vemos que hay ningún problema. Vamos a llevarlo a nivel 2. La curación. Las armas. El daño, quizás. La puntería. La recarga casi no. No me preocupa, no hay problema. No necesitamos tanta recarga. Quizás. Quizás estas son las que sí podamos incrementarles un poco más el daño. A la explosiva, por lo pronto. Vamos a ponerle a todas ellas porque son las únicas que realmente podemos... Freezing. Alpón. Flash. Freezing. La flash casi no. No, no me gusta. Vale, ya está. Vamos a aprovechar para hacer armas. Con todas las piezas que hemos conseguido. Eh, chabón. No. Esto lo vamos a hacer aquí. No, Franco. No creo que la vaya a necesitar un poco más. O eso creo. Este. Formación. No. Debe haber alguna opción para... No, 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 no. Esta de este lado. La escopeta de este lado. Y la Franco de este lado. No debería tener problemas de crear balas. Según yo. Pero si no quiero hacer ball. Ah, ok. Chain ball. Ándale, ahí está. Las explosivas son las mejores. Vale. Tenemos dos explosivas y dos de luz. Me parece muy bien. Vamos a continuar. Vamos. Ah, pues sí les iba diciendo, chicos. Este... Nos quedamos con ese tipo gordito que matamos. Y ahorita subimos a este punto. Donde está el... El tipo este. Vamos a darle a la luz. Vale. A ver qué rollo. Parece que es una escena de video. No. No puedo moverme. Bueno. Necesitamos balas de copeta. Ya. Vale. Subimos la torre. Un jamón. Esto no se ve bien. No me gusta. No me gusta. Vale. Una bala. Una de curación. Vamos a aprovechar a ponernos una... No. Voy a guardarla. Vale. No me gusta esto. ¿Crees que Kidman está bien? No me gusta que ellos usan a la espalda. Parece que alguien está jugando con nosotros. Sí, parece que alguien está usándonos. ¿Qué le pasa a Kidman? Estén ahí. Solo un poco más. No creo, ¿no? No me gusta. Creo que se le puede disparar. Pero no estoy seguro. Además, ¿por qué camino tan lento? Supongo que debe haber algo que lo hace que camine más tan lento. Gastar una bala en esto? Creo que no. No, nada. Vamos. Algo va a pasar aquí. Por esa razón va lento el muñeco. Lo siento, hermano. Hay solo dos. Podemos tomarlos. No, eso no es... Sí. Es una trampa, era obvio. Y Kidman cayó rapidito directamente a ella. Tú eres el que sigue, compadre. Joseph. No, no. ¿Qué? Ah, no, es en serio Le disparé Tarde mucho Qué tontería, en serio Me daba tiempo todavía de llegar Vale Dos Dos están muertos Creo que no Publicamente había una tabla, ¿no? Pobre Joseph En el mundo alterno de los Vengadores Se murió ¿Sos locos están en el tiempo? ¿Qué diablos haces? Estás loco ¿Qué es lo que te pasa? Sí, está loco Oh, sí, está loco Espero, sí, está loco ¡Suscríbete! ¡No tengo armas! ¡Qué mierda esfera Kidman! ¡Suscríbete! ¿En serio? ¡Ah, madre! A ver si nos matan por tu culpa. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Kriptas. Otra vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Un trozo de memoria de alguien. Ah, ya se va a transformar otra vez. Ah, ya se va a transformar otra vez. Ah, ya se va a transformar otra vez. ¿Qué es lo que pasa, Seb? Después del accidente. Nunca puse una arma en mi cabeza. No, por supuesto no. Solo se caer en una botella. No podemos todos ser perfectos. Nunca afectó mi trabajo. Pero, hey. Tú leas el reporte de IA. Sabes que no te reporte porque estaba preocupado por tu trabajo, Sebastián. ¿Qué más hay? Ah, es su compañero. No, no estoy listo para ti. No, no estoy listo para ti. ¿A ver algo? Quizás. Esas son sonido. Alguna especie de culto. Quizás útil. Creo que estoy bien. Probablemente deberíamos ir. Vamos a aguantarnos un poquito antes de mejorar. ¡Lol! ¡Lol! Vamos, que esto se va a poner muy complicado. Otra vez el tipo este. Déjame subir aquí y ver si puedo mirar. ¿Un rifle? ¿Estás bien? Sí. ¡Ey! ¡Eso es Kidman! ¿Quién está con ella? No lo necesitas. Yo sí. Lo que he encontrado. Parece que estar en condiciones de trabajo. Vámonos, te cobraré. Ya no puedes regresar. Por si querías hacerlo. ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Espérate de ahí con chato madre! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! coger, ¿verdad, hijo de puta? ¿en serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces allá? Bueno, creo que es Killman, pero no sé si realmente es Killman. Killman se me hace que es la chava. Ok, esperemos un segundo que lo está averiguando Veamos si tienen algún símbolo No tiene nada Ah, mira, aquí están los símbolos Tres El nueve Tres A ver, déjame ver si no hay algún archivo que tengamos El único que no sabe bajar es el 7, o eso creo Vamos a ver si es cierto No, este no tiene agarradera Carajo Y si es por número Tres, cinco, siete Pues según esto, sí funcionó Ok, funciona muy bien Funcionó muy bien Si, si no termino como un cuchillo suizo Tres, como un amón suizo Let's look around a little while longer Maybe we should look around here a little longer Maybe we should look around here a little longer Parece que ahora sí Parece que ahora sí Vámonos Esa fue la correcta No две No, 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 no... No, 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 no Ah, su madre me sigue. Cráneos, cerebros... ¿Qué más? Ah... No sé, son cosas médicas. Supongo que están haciendo una especie de supermano, pero no tiene una pierna. Como la unión de dos... Creo que se siente esas cosas. Se puede estar cerca. Adiós. ¿Es en serio un perro? Estás tomando el pelo, ¿verdad? Vean el tamaño de esas cosas y creo que va a ser mi enemigo ahora. Cada mes se ofrece... Dos cuerpos, cuatro cuerpos... Cuerpos, cinco cuerpos, seis... Cuatro cuerpos, siete cuerpos... El perro que protegía... ¡Ah, carajo! Este es el protector. Puta madre. Esto se va a poner muy complicado. Parece que todavía tiene hambre. Bueno, pues ya está. Terminaremos en la boca de ese animal. Ya está. Ya está. Tienes que cerrar. Puedes abrirla? Tienes que cerrar. Tienes que cerrar. Tienes que cerrar. Oh, eso debe doler No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no What is it? I dropped my glasses back there Fuck en serio tengo que regresar no te puedes quedar sin tu cochino maldición maldísimo maldición 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 maldición